Bienvenidos amigos un día más a las tierras de Tamriel, bienvenidos a Skyrim capítulo 96 de Aventura Bueno estamos por Ventalia, continuamos con la hermandad oscura, pero en este capítulo vamos a hacer un pequeño parón Porque tengo que hacer una misión que nos surgió hace un par de capítulos y yo no sabía que es lo que hacer Y me dijisteis que esa misión que nos encontramos aquí en Ventalia, que es esta la de sangre y hielo En la cual debemos interrogar a unos testigos por un asesinato que supuestamente ha habido En teoría esto no tiene que ver con nosotros, pero me comentasteis que esta misión se debe de buguear Así que bueno la vamos a intentar hacer y si vemos que se buguea pues lo dejaremos y continuamos con la hermandad oscura Vale, que tenemos que ir a una boda y el copón, vale, pero pues vamos a intentar hacerlo Y porque si no conseguías hacer esta quest, me comentaseis que como que después no se debe de poder acceder a Ser Zane de Ventalia Algo que sería una putada, así sinceramente, entre vosotros y yo Así que voy a intentar hacerla, pues porque me interesa, me interesaría en un futuro pues Ser Zane Ahora bien con la gente y demás, aunque bueno, ahora mismo con el gremio en el que estamos cargándonos a todos Ya veremos como termina la película, entonces es eso, vale, vamos a hacer la misión sangre y hielo Y después continuaremos ya con la hermandad oscura, no sé esta misión si es larga, si es corta o qué Pero bueno, la cosa es que fuera de cámara he estado haciendo bastantes cositas Me he cogido la daga que antiguamente le hice a Serana, por cierto, vale, esta os la voy a enseñar porque Además de, vale, vamos a ver, la daga yo la tengo por aquí, vale, es esta, esta yo le hice a Serana en su día De hecho la renombré como daga de Serana, vale, ahí la tenemos, es una daga potente, con un hechizo potente Asociación de Salud, o sea, me va bien esta daga, quizá no es lo más ideal, pero me va bien Y para poder beneficiarnos, que por cierto, vamos a pillar nuevo nivel porque tenemos nuevo nivel para pillar Voy a coger Salud, porque creo que me va a hacer falta en este gremio, vale, eso, píame Salud Entonces, me he pillado, como os digo, la perk de, por aquí, por aquí, por aquí Vale, vamos a ver, de discreción esta, vale, la del arco, este, perdón, la de la, no, no me la he pillado Me la iba a pillar con vosotros, vale, la hoja de asesino que nos dice que los ataques de discreción con dagas Ahora infligen un total de 15 veces el daño normal, es decir, si estás en discreción por detrás de alguien Le metes un dagazo 15 veces el daño de la daga, o sea, es brutal Creo que es algo auténticamente bestial, o sea, te lo cargas sí o sí a la primera, a no ser de que sea un bicho megapotente Y bueno, ya solo nos faltaría discreción la última perk de toda la rama, vale Que para esto requerimos discreción 100, bueno, estamos en 90, así que habrá que conseguir llegar a la acción para tener su último punto Que no sé si llegaremos haciendo el gremio, pero bueno Luego aparte he hecho algún pequeño cambio, me he quitado al final la rama de alquimia Me puse puntos en alquimia para hacerme un par de pociones Que quizá ya veremos, no sé si en este capítulo o cuándo Me he hecho un par de pociones de esas que os comenté en el capítulo pasado Para, pues, pociones de frenesí y de dañar salud, como bien me dijo el amigo Mardantro Para poder distorsionar por ahí a, pues, algunos si no podemos matarle de la forma habitual Vale, estas pociones las tengo por aquí Me he hecho lo mejor que he podido, estas pociones Lo mejor que he podido hacer es esta, vale Veneno de daña a salud, 42 puntos por veneno Y la de frenesí, atacarán a cualquier cosa durante 10 segundos No sé si son pociones, es lo mejor que me he podido hacer, vale Pero bueno, después de hacerme estas pociones, me quité los puntos en alquimia Me he quedado bastante parecido a como teníamos antes Nos sobran puntos, pero tampoco quiero gastar estos puntos ahora mismo en otras ramas Porque cuando tenemos la hermandad oscura La idea es quitarnos la rama de discreción Y tener los puntos suficientes para volver a ponernos encantamiento otra vez Aunque no sé si lo haré, porque discreción me está molando Pero bueno, vamos a empezar ya la quest Nos manda por ahí varios puntos Esto es lo que, esto es lo que creo que nos encontramos en el capítulo pasado Pero no sé si estaban aquí Esto es como que ha habido aquí un asesinato De hecho, Susana la pérfida será esta Solo pido una pequeña caridad Ni la había visto Susana la pérfida, hostias Ni la voy a tocar Pero será esta la que han matado Vale, voy a guardar aquí Porque seguro que la liamos Y nos pone que interrogamos directamente a los testigos Interrogo a los testigos, que serán estos tres Siempre resulta triste ¿Has visto lo que ha sucedido aquí? Lo siento, me pareció que un tipo salía corriendo Pero no he podido verlo bien Vale, leo sin querer Pero bueno, no nos viene a decir nada A ver el siguiente Entrename para mejorar el robo No ¿Has visto lo que ha sucedido aquí? Oí un grito y vine corriendo Pero ya estaba Así Cuando llegué Y esta te entrena en robo, eh Vale, esta tampoco sabe nada Vamos a decir A ver si nos entrena en robo Te enseñaré Vamos a instruirnos en robo Ya que estamos Ahí estamos Bueno, esto es carito ya a estas alturas Vamos a pillar todos los niveles en robo Ya que la rama de robo no la tenemos abierta No la tenemos muy subida Pues venga, le pillamos robo Vamos a Vamos al siguiente Que estamos aquí Forros de Septins Este es el siguiente El Guido ¿Has visto lo que ha sucedido? No, lo siento Pero me he fijado en que no le han tocado la bolsa Así que no lo han hecho por dinero Bueno, no lo han hecho Si no te importa Voy a preparar el cadáver No me importa Pues nada Esta tampoco sabe Ah, pues se interroga al guardia O sea que después de interrogar a estos Nos dice que interrogemos al guardia Informa al guardia Pues informamos Fíjate tú que difícil Que habla con los testigos Como siempre nadie ha visto nada útil El malnacido ha vuelto a huir Vale, quizás se pueda hacer más Si me permites ayudar Escucha, si crees que puedes hacer lo mejor Que la legión de guardias Adelante Pero tendrás que hablar con Jorlif No podemos permitir que cualquiera Vaya por ahí afirmando estar en misión oficial Si él quiere hablaremos Bien Habla con Jorlif Para ayudar en este tema Yo no sé lo de los bugs Que me comentáis De esta quest A qué nivel serán Pero lo vamos a continuar Vamos a continuar esta quest Por el tema de luego De tema de ser poder O no puede ser Nos dice que tenemos que hablar con un tal Jorlif Y veremos si nos encontramos bugueadas o no Tenemos que ir por aquí Pues venga Vamos para adelante Muy bien Aquí hemos estado bastante poco en Ventalia La verdad Pues venga Tira para aquí Nos metemos al palacio de los reyes Y aquí supongo que tendrán más información ¿No? De lo sucedido Es un auténtico nórdico Que tal y como estamos con la Armada Oscura Meternos aquí también No soy un gran estratega Pero Ulfric Escucha mi consejo A pesar de ello Venga Ahí tenemos al Grandísimo Jorl Ulfric Jefe de los capas de la tormenta ¿Vale? No sé lo que harámos al final Pero os comento Que tenemos en este capítulo Se me había olvidado comentar Tenemos nuevas incorporaciones ¿Vale? Concretamente En este capítulo Tenemos tres nuevas incorporaciones A los capas de la tormenta ¿Vale? Tenemos al amigo Juan Pablo Al amigo Pan con palta XD Y al amigo Pedro Tres nuevos apoyos ¿Qué está pasando gente? Tres nuevos apoyos A los capas de la tormenta Así que la batalla Se está equilibrando Ya veremos lo que Decidís hacer al final De unirnos a los unos A los otros Venga va Jorl A esas mujeres O sea que se están cargando A muchas mujeres ¿Vale? He oído hablar de esos asesinatos ¿Qué puedes contarme sobre Ventalia? ¿Qué haces? ¿Vale? Venga pues el primero He oído hablar de esos asesinatos Es una época muy convulsa Hombres acechando a sus hermanos Como si fueran bestias Tengo muy pocos hombres Hombres disponibles Si ofreces tu ayuda La acepto con gusto Diré a los guardias Que te ayuden En lo que sea necesario Yo también echaré una mano En lo que pueda con gusto Y hará falta convencer a muchos Vale completado Examina la escena del delito Pero nos marca aquí la quest Con él Examina la escena del delito Vale nos marca dos puntos Uno es él Hostia que me choco Y otro es este por aquí Dicen Vale pues vamos a Ventalia Habrá que ir a donde le han asesinado Entiendo que es donde hemos estado antes Investigar la escena del delito Hemos visto el cuerpo Eh Kili Hostias No está el cuerpo No me jodas ¿Y entonces? Eh Sé quien eres Salve Sissis ¿Qué? Hay un ataúd ¿Qué tengo que hacer? ¿Hablar con este? Tengo que tener los ojos bien abiertos Vale Jorley me ha dado permiso Para ayudar en la investigación ¿Será esto? Que me habla de dragones Y el cubo No, no, no A ver Me han dado permiso He detectado un rastro de sangre Que se aleja de aquí Vale Un rastro de sangre Helgin ha llevado el cuerpo Al salón de los muertos Para prepararlo para el entierro Está un poco loca Pero si de algo sabe Es de cadáveres Vale Entiendo Que hasta aquí está bien Lo que pasa Que lo de los bugs Que me dice No sé qué será Me marca aquí El objetivo de la quest Vamos a abrir el mapa A ver si nos ubica En otro punto Eh Salón de los muertos Examina la escena del delito A ver Y en misiones Eh Examina la escena del delito Me sale como que está sin investigar ¿Eh? Consigue que Your Life Te ayude Te juro que los he oído Aullidos Las historias sobre hombres lobos Son ciertas Me da la sensación De que aquí hay bug encerrado Esta fase de investigar la tumba Esto No me marca Y lo de Your Life Eh Que te ayude Bueno Tampoco voy a pillar todo Lo de que Your Life te ayude Tampoco me marca Voy a continuar Al siguiente objetivo Pero como esto está plagado de bugs Me habéis dicho Pues no sé hasta qué punto Donde o cuándo Tendremos el problema Vamos a ir en sigilo Ya que estamos ahí todos Chetos Derecha o izquierda Que tendremos aquí Dame mapita Pues Derecha Nos marca derecha Muy bien Es más Mira me voy a echar Invisibilidad Y vamos Y vamos en invisible Aquí no nos detecta Ni Cristo Ahora mismo Es decir Si aquí nos tuviesen que salir Cadáveres Y todo el rollo Como vamos en Ya te digo No me está detectando Es este ¿Vale? Entiendo que Tenemos que venir aquí Bueno pues ya Quítate esto A ver Estamos en invisible Que susto le vamos a dar Ah está ahí el cuerpo Ah pues está bien ¿Has visto algo raro En el cuerpo? Bueno Que está muerta Que está muerta Pero supongo que no es nada raro Al menos no para alguien de aquí Es decir Alguien que no sea yo Claro Lo siento Solo estaba bromeando Vale Bueno y el cuerpo Muy bien Venga muy bien Pero has descubierto algo O que pasa aquí No La verdad Lo único raro Es la forma de los cortes La forma de los cortes Parece que los han hecho con Bueno Los antiguos nórdicos Usaban ese tipo de hojas curvas Cuando embalsamaban a sus muertos No sé quién podría tener algo así en Ventalia Aparte de mí Claro Aparte de mí Joder macho Avísame si descubres algo más ¿Has tenido algo que ver con todo esto? ¿Les preguntamos? Hostia se va a enfadar eh Venga vais Avísame si descubres algo más Yo no pondría muchas esperanzas Ahora tengo que volver al cadáver Debo prepararla para la tumba Y es bastante trabajo Vale Completado habla con esta Pero los objetivos anteriores de la quest Examina escena el delito Y consigue que George Floyd te ayude Esos Gran corte oblicuo desde el hombro derecho Entonces No sé Susana Ah hostias El cuerpo ahora está vacío Antes tenía Gran corte oblicuo desde el hombro derecho Antes tenía cosas El cuerpo Vale capillar Caimos y más Pues Es que sinceramente No sé lo que hacer Porque me ha marcado esta fase de la quest Pero las anteriores no Entonces puede que esté Ahí el tema Voy a salir para afuera Si consigo encontrar la salida Volveré otra vez A Digamos Al castillo A hablar con Con este Con como se llamaba Con Helgirth Y volveré a la escena del delito A ver si me vuelve a marcar Pues algo Ahora que ya hemos estado aquí con esta A ver si Consigo más información Yo Porque esta no me ha dicho un carajo Así que vuelvo Aquí Vale aquí no hay nada A ver La guardia puede poner De acuerdo He detectado un rastro de sangre Helgirth Ha llevado el cuerpo Al salón de los muertos A ver el rastro de sangre Que me ha dicho Eso no lo hemos mirado Hostias Rastro Rastro De sangre Ah aquí Aquí sangre Pues para esto voy a echar luz Tenemos rastro de sangre Aquí 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 Rastro de sangre Aquí A ver Rastro de sangre Aquí en el suelo Y aquí Ojo 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 Hay rastro A ver si es esto lo que tenemos que hacer Casa del clan Escudo quebrado Pero aquí ya no veo más rastro Es decir El rastro De sangre Se termina aquí O si yo sigo recto Joder Es que encima esto de noche Te lo juro Igual tendría que hacer De día Porque no existe Ah hay sangre aquí ¿Será esto? Es que yo no sé Si Aquí mueve sangre Más sangre Aquí hay más sangre Y aquí hay más sangre Hostias Chaval ¿Qué dices? Es esto Soy el puto amo Acceder A Jerim Acceder a Jerim Pues había que seguir el rastro Mira que bien chaval Pues mira Nos ha marcado eso Perfecto Lo de consigue que Jorleif Te ayude Claro Tendríamos que igual Volver a hablar con él también No lo sé Creo que es un momento Para hacer un guardadito Por aquí Recoge las armas Nos ponemos en sigilo Y apertura muy difícil Por lo tanto Ya para las muy difíciles No mando con tonterías Y nos ponemos nuestro Buen collar De paciencia extrema Venga Vamos A ver A A qué A cuál Abrimos Uno Ahí está por aquí A la cuarta Oye pues muy bien A la cuarta Perfecto Estamos en sigilo Completado Acceder Vale Quítate otra vez Y ponte el tuyo El collar Este bueno Eso es Y estamos entonces Aquí A ver qué Nos marca Aquí Busca pistas Hola Busca pistas Así en plan genérico Tú Y nos marcas aquí zonas No nos marcas zonas Uy O sea Hay que buscar pistas a lo loco Aquí dentro de esta casa Eh No Veo que haya Pues eh Mira cofercito Haz juzgar por las señales En el suelo Parece que hace poco Que han empujado Esta caja Contra la pared Que han empujado Esta caja Contra la pared Es decir Y por qué Van a haber empujado Esta caja Contra la pared Aquí sangre Hostia Saqué alguna Entrada secreta Una movida No tengo ni idea No sé Esto no me da opción De nada Ah hostia Es que en el cofre Tenemos diario del carnicero Número uno Es que no habíamos accedido Diario del carnicero Número Diario del carnicero Número uno Y cuidado con el carnicero Hola Hostias Esto hay que leerlo Vamos a ver Diario del carnicero Número uno Este será el asesino Los planes siguen su curso Sin contratiempos He encontrado Fuentes de recursos De hueso Carne y sangre Pero hasta ahora No he sido capaz de dar Con una buena muestra De tendón o médula No importa La ciudad está plagada De menos De memos Ah de memos Insignificantes A los que nadie Echará de menos Anoche estuve a punto De acorralar a Susana Cuando salía De el calor de la vela Susana era la que estaba muerta Creo vale Era un guard Pero un guarda Un guardia estúpido Apareció justo En el peor momento Y tuve que cambiar De planes Y dar un paseo Habrá más oportunidades Pero se acerca la hora Me entiendo que Estaba intentando matarle ¿No? Recuerdo cuando estuve En hibernalia Qué cantidad de cerebros Desperdiciados en sus torres Solo investigan magia Que ya conocen Y yo aquí intento Descubrir algo nuevo Algo más profundo Que los entresijos De los hechizos Con fuego y luz La magia de la carne Es más antigua Que nosotros mismos Puede que más Que el propio mundo Intento tirar del hilo Que teje el universo Y donde se enreda la madeja Es donde crearé Mi gran triunfo Un intento más Con la chica De el calor de la vela Esto se entiende Que es en otro momento Ha resultado ser muy cauta Pero esas grandes articulaciones Sin duda Estarán compuestas De los más exquisitos tendones Merece la pena intentarlo Esta noche Y ahí se termina Ya queda claro Que es el diario del carnicero El carnicero El carnicero ¿No? Y teníamos otra movida Cuidado con el carnicero 11 ¿Por qué 11? ¿Por qué 11? ¿Tenemos 11 notas? Cuidado con el carnicero Ah, esto es Ah, para ir poniendo notas Ah, eso es Claro Ha ido quitando las notas De la calle El asesino que provoca El pánico En las cais de Ventalia Estos tiempos nefastos Hacen salir lo peor de las personas No seas la próxima víctima A ver a Viola Giordano Si detectas Un comportamiento Sospechoso Pues ya tenemos un nombre Viola Giordano Entonces entiendo Que había carteles Por la ciudad 11 por lo menos Que el elemento Entiendo que el carnicero Los ha recogido Y los ha metido En su cofre Es su cofre Su diario Los carteles recogidos Para que la gente No esté alarmada Y no le pillen Vale, entiendo que van Un poquito Por ahí los tiros Me está molando Me está Molando esto Creo que vamos bien Pero ya lo veremos Pues primero vamos a ver He visto escaleras Por lo tanto Tenemos planta superior Vamos a ir mirando todo ¿Investigar armario? Parece que han clavado Este armario a la pared Por algún motivo Hostias Panel trasero falso ¡Ulo! ¡Qué guapo! Hostias Un cuarto secreto Tú ¡Qué guapo! ¿Y qué tenemos aquí? Levántate Que no juno Un librito Esto es azul O sea Aquí hay un diario Investigar altar Este altar Está consagrado A alguna magia desconocida Parece que alguien Ha estado utilizando Partes del cuerpo Con un macabro fin Vale Eso es la pista Y ahora Pillo el diario Otro diario diferente 17 tendones y ligamentos Varios 173 fragmentos de hueso Para ensamblaje Aproximamente 4 cubos llenos de sangre Preferiblemente De nórdico 6 cucharadas de médula No más de 2 del muslo 11 metros De carne Antes de cortar Presagio Al borde De la mente De hielo Surgirá Donde bailan Las almas Las luces Ando observar Desvelan La hora En que una chispa Renacerá Cuando la putrefacción Juntes con habilidad ¡WALA! Esas eran las palabras Que tiene que decir Mientras lo hace ¿No? Traducción del texto Almer Interpretado por los Aileid ¡Qué guapo tío! Y transcrito En origen por los Almer Proveniencia Y autoría Desconocidos Pronto Y ahí termina Nos lo llevamos Pues Es un altar En el que realizan Rituales Coger ¿Qué es esto? Huesos ¿No? Huesos y movidas Igual hay corazones humanos Que en un momento dado Vienen bien No No hay corazones No hay corazones No veo No veo Estos son papiros No veo que haya nada Aparte de lo que hemos pillado De todas las pistas Que es lo gordo No veo que haya Nada más ¡Eh! ¿Habéis visto algo azul ahí? Encima de aquel mueble Que había Salta por favor Salta Ahí Ah no 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 es azul Pero es simplemente Como una Como una ventana Ahí eh Una ventana Detrás del mueble Bueno Hemos encontrado Si no me equivoco Tres puntos Importantes ¿No? Tenemos otro armario Cuidado eh Investigar Estante pequeño Todo esto Este estante Está lleno de esos Pasquines del carnicero Más cartelitos Que corren por toda la ciudad Uno de los montones Parece estar mal puesto Leer Cuidado con el carnicero Este es lo mismo ¿No? Uno Que parece estar mal puesto Qué raro ¿No? ¿Y esto? Es lo mismo Pues venga Dámelos No sé Lo de uno Parece estar mal puesto Los estoy cogiendo ¿Vale? No sé cuántos habrá aquí No sé si hay que coger todos Voy a pillar Todos los que haya Venga Dame todos Los takatún ¡Eh! Cuidadín Sigue las pistas Que hay por Jerejín Eh Hemos pillado Todos Los Eh Cartelitos Y debajo Había Algo Una joya De no sé qué Amuleto Extraño Hostias ¿Es esto? Un amuleto Todo jarto Con una calavera Ahí ¿Vale? Es un amuleto Extraño Estaba debajo Pero no nos dice nada el amuleto No nos da más información Pues igual este amuleto Hay que llevárselo a alguien Vamos a ver el armario O sea Aquí investigas todos En todos los lados En cuentas cosas Abandonaron este armario En perfecto estado Por algún motivo Vamos Vamos a abrir Atuendo de noble Atuendo noble elaborado Sombrero noble Zapatos O sea Equipamiento de noble Equipamiento de noble Pues Esto está Y este cuarto También está Parece que toda la planta baja La hemos No Nos faltaría Esta parte De aquí Investigar Hoyas y sartenes En serio No No se han usado En años Dentro no hay más Que deposiciones de esquiver Y telarañas Ah bueno Sin más Entonces Ni las voy a pillar ¿No? Las ollas Se pueden quedar ahí Telarañas Esta zona Vale Pues Yo creo que esta planta No sé si me dejaré algo Estamos investigando aquí Del copón Este armario Nada Estamos investigando todo Vamos a subir al cuarto de arriba Al piso de arriba Vamos a ir un poquito en orden Una silla Investigar silla No Barril Tampoco Investigar barril Tampoco Vale Esto Había algo ahí No Un banco por ahí Tumbado Por ahí hemos subido Aquí tampoco Parece que haya nada Hay que ir mirando todo Tío Tío Qué guapo Qué guapo Esta Aquí entonces Tampoco veo nada Aquí sí Investigar cama y sillas Aquí sí La silla está tirada sobre la cama De una manera extraña Pobre Pues sí Yo en mi casa no tengo sillas Encima de la cama Pero bueno Una cajonera Buscar Aquí no me sale investigar Buscar Atuendo noble Dos Atuendo noble no Vamos a pillar Esto ya lo hemos visto Hemos venido de aquí Y nos faltaría Este Este cuarto Aquí no sale nada Aquí tampoco Y aquí tampoco Vale Pues Lo hemos mirado todo Pero esta zona Me extraña Pero lo que viene siendo A saco Arriba que no hemos Encontrado nada Voy a mirar el mapa A ver el mapa Que siempre me lío Dame el mapa Vamos a ver el mapa El mapa Hemos mirado todo El mapa tampoco es que te dé Información Pues Creo que está Vamos a ver cómo vamos con la fase Sigue las pistas que hay Por Ah o sea que ahora hemos Buscado las pistas Dentro de la casa Y ahora tenemos que salir Y buscar pistas Que hay por Pues Vamos a hacer eso Estoy un poco Despistado Pensaba que te iba a mandar Algo como más claro Aquí no hemos descubierto Realmente En el piso arriba Nada Pues Vamos para abajo Tenemos ese Amuleto Ese collar Que hemos cogido Es que aquí Fíjate la sangre La sangre Parte Parte De aquí Y nos han dicho Que esto es como si estuviese Movido ¿Vale? Pero yo no puedo Yo no puedo mover Este cofre No Es como si La hubiesen matado aquí Y luego la hubiesen llevado Para allí No lo sé ¿Vale? No lo sé Vamos a irnos Vamos a irnos Porque Habrá que investigar Por fuera Según salimos Miramos el mapita A ver A ver que nos pone De seguir investigando Consigue que Vamos a ver si Yourleave nos ayuda Porque esa fase de la quest La tenemos sin marcar Vamos a ver si antes Tenía que haber hablado con él Ha sido fallo mío Porque claro Estoy achacando A que puede ser Que esto esté bugueado Pero lo mismo es fallo mío Ahora sí que es verdad Que es de noche Entonces Igual Y así que puedo pasar ahí Madre mía Vale Voy a pasar unas horitas Que se haga O igual no Tío Tira por aquí Ya que estoy Tírate A ver Pilla eso Ya que estás Salta Salta por favor Salta y tírate No A ver Vas a tirarte Sé que no estaréis viendo nada Vale Lo siento mucho Pero como vamos en rollo Investigando el asesinato Y esta historia Tu sonrisa lupina Me parece Inquieto Vengamos para adentro Claro Este Estará ahora durmiendo ¿No? Efectivamente Palacio de los Reyes Piso superior A ver si me meto Donde no me llaman Piso superior Tengo que decirle Al Tal Yorleif Hostias chaval Que me ayude A investigar Está dormido Pero si El mejor ataque Es una buena defensa ¿Me equivoco? No soy un gran estratega Pero Ulfic Escucha mi consejo A pesar de ello A mí Hostias ¿Sabes qué es este amuleto? No Nunca había visto En nada igual Yo se lo llevaría A Calixto A la casa De las curiosidades Tiene muy buen ojo Para las baratijas extrañas Vale Puede que incluso Te pague algo de oro Por él A ver si nos da Checkpoint Nos da Un sitio Donde ir Hay algo que me puedas Contar sobre el carnicero Esto no sé Si nos había salido antes ¿Has hablado con Viola Jordano? Claro Ella se dedica A colocarlos Por toda la ciudad Y a alguien A quitárselos O sea que ya tenemos Dos puntos A donde ir Vale Ya tenemos dos puntos A donde ir ¿Sabes dónde puedo encontrarlo? No ¿Qué haces sobre el Jarl? ¿Qué puedo contar sobre la Lentalia? Vale Pues el resto está Entonces Tenemos nuevas fases de quest Ah no No tenemos Consigue que Jorleif Te ayude Jorleif Yo quiero que me ayudes Tú Voy a hablar con él Un poco todo No Lo único que nos quedaría Sería lo de Busco trabajo Pero no le voy a pedir más cuesta A este Si me disculpas Debo regresar a mis labores Lo de que Jorleif te ayude Pues no sé No sé No sé si eso será Un bug O qué será Ahora mismo Ahora mismo estoy perdido Ahora mismo no sé salir de aquí A ver ¿Por dónde se sale? Por aquí Pues me iré para afuera Y me ha dicho que tenemos que ir a dos lugares A Uno es Que se mueran Con sus falsos reyes A seguir Llegamos Mucho tiempo Llegamos Las pistas A la ¿Cómo era la elementa? ¿Cómo se llamaba? A ver gente Si nos han mandado ir A dos sitios Uno es a investigar el collar Que teníamos que ir donde Un tasador o algo así Y otro Es A la persona que pone esos carteles ¿Qué ocurre? Que esos dos sitios No me los marcan No tengo ni idea de dónde es Lo que voy a hacer es de día Vamos a pasar unas horitas Aquí Ahí está Así que conjuras ilusiones Y nos siga apareciendo Los puntos de la quest A ver si yo abro el mapa A ver si aquí nos aparece algo Esto es Síguelas Ah Aquí nos marca un punto Sigue las pistas que hay por Jerejim Síguelas Ah Es que nos marca tres puntos De lo de Seguir las pistas Pues Voy a continuar esos puntos Que nos dice que hay que seguir las pistas Aunque tenemos Que ya que ir a un par de sitios Donde Espero que todo esté en orden Eh Eh Cuidado, cuidado, cuidado Que esto es una persona Es Viola Es Viola Esta es la que pone los carteles Tú Uf Ovidor El carnicero puede estar a la vuelta De cualquier esquina ¿A dónde vas Viola? Por favor ¿Qué puedes contarme sobre el carnicero? Llevo meses siguiéndolo Bueno Siguiendolo no Intentando encontrarlo Los guardias no te ayudarán La gente no te ayudará Yo soy la única Que cree que se le puede pillar Bueno ¿Por qué no puede ayudar la guardia? ¿Cómo es que no le importa Al resto de la gente? He encontrado Y he encontrado Lo primero Bueno Venga Lo primero del diario He encontrado este diario En la guarida del asesino ¿Eh? ¿Qué dice? Parece que el mago de la corte Ha estado haciendo experimentos Entiendo que es el mago de la corte El asesino Gunfer Hace años que circulan rumores sobre él O sea El mago de la corte Es el asesino ¿Tanto tiempo como alcanzo a recordar? ¿Carnicero? Pero es un hombre peligroso Por eso lo llaman él sin vida Yo no me acercaría a él directamente Hay que llevarle esta información al administrador Él te escuchará Vale Al administrador Es decir Otra vez nos tenemos que volver Allí Nos tenemos que volver otra vez al palacio de los reyes Pero nos sigue apareciendo lo de sigue las pistas ¿Eh? Voy a continuar yendo a esos puntos de sigue las pistas ¿Vale? Que igual es simplemente hablar con Igual la otra pista que nos están marcando Igual es al que tenemos que darle el collar Puede ser que te lo marque de esta forma Calisto Amigo Te lo marca de esta forma O sea, te pone que sigas las pistas Pero en realidad es lo que tú descubres ¿Vale? Una cosa... Vale, vale, vale Me cuadra A ver, Calisto ¿Qué sabes acerca de este amuleto? Déjame ver Ah, sí Es la Noria Es un símbolo ancestral del poder de Ventalia Oye, está muy guapa la cosa Tradicionalmente lo suele llevar el mago de la corte Ah, amigo, ya está Con esto le vinculamos, ¿no? Yo... Estaría interesado en adquirirlo Si es que estás dispuesto a deshacerte de él, claro está Por una pieza así yo podría pagar 500 monedas de oro Bueno, no te calientes que estás teniendo mucha prisa en comprarme el collar, ¿no? Está siendo un poco sospechoso No debería tenerlo el mago de la corte... No debería tenerlo el mago de la corte, ¿eh? Gunfer? Bah, es puramente ceremonial No lo usa para nada A ver si me está ofreciendo 500 y vale 5000 No quiero ser yo el que se lo dé Me da escalofríos Dicen que anda experimentando con la necromancia Bueno, pues mira, voy a hacer una cosa Como no sé lo que tengo que hacer Me voy a hacer un guardado Una conversación de lo más Porque lo mismo este luego al mes ha aparecido Que sé, igual se lo tengo que vender De momento no se lo he vendido Tenemos el collar Y entonces Lo de las pistas No sé si me faltaría alguna Creo que no Creo que las pistas están todas vistas, ¿no? Eso, en las pistas ya no me aparece Hablar con Jorleif Y consigue que Jorleif te ayude Esas dos fases de la quest son las que nos faltan Pues venga Vamos a toda candela Hablar con Jorleif Rápido, rápido Ahora ya sí que Entiendo que nos marcará la fase Por lo menos de que nos te ayude, ¿no? Oye, es muy guapo, ¿eh? Es un auténtico nórdico A ver Jorleif No soy un gran estratega Pero Ulfric Escucha mi consejo a pesar de ello Vale Busco trabajo, no... Creo que el asesino es Bunfert El sin vida Es una acusación muy seria Supongo que tienes pruebas Relativas Tenemos pruebas de negromancia He encontrado este amuleto O sea, que si lo llego a venderle alío Me resisto a creer Gunfert fue amigo fiel de Ulfric Durante muchos años A que este no Me duele constatar que los rumores eran ciertos A ver si va a ser el otro Gunfert debe ser arrestado Te agradezco tu buen hacer Para llegar al fondo de este asunto Las calles de Ventalia ahora son seguras Hostia, ya está Oye, gente, pues buenas noticias Malditos imperiales No dominarán lucero del alma eternamente Vale Oye, gente Pues tenemos la misión esta completada Entonces entiendo Que ahora podríamos seguir Haciendo misiones de Ventalia Y poder conseguir ser Yard de Ventalia Lo cual Oye, perdón Yard no, vale Tampoco me vengo tan arriba Podríamos llegar a ser Zane de Ventalia Que es lo que me dijisteis Que ocurría Que no podía ser Zane Si esta misión Se te quedaba bugueada Así que Hemos terminado No nos ha dado pie A ninguna otra quest Era una quest individual De las que te encuentras Pues de lujo Así que vamos a continuar En este punto La hermandad oscura Nos tenemos que ir Vamos a recapitular un poco La quest de la hermandad oscura Hasta que la muerte Los separe Lo que teníamos que hacer Era De alguna forma Atraer Al Al emperador Y para llamar Para que viniese a Skyrim Y se lo carguen Entonces para eso Para eso teníamos que matar A una familiar suya Era No me acuerdo Esta A Vitoria Vici Que era No me acuerdo Si era hermana O que Del Del emperador No se si era hermana O prima del emperador O así Entonces matarle Para obligarle A que venga Tiendo que a su funeral Vale Así que vamos a intentar Matar a Vitoria Vici Debo dirigirme Al templo De los divinos En soledad Asistir A la recepción Nupcial de Vitoria Vici Y Asgair Pie Nevado Darán Vale Quedarán en público Y matar a la novia Me ganaré una bonificación Si mato a Vici Cuando se dirija A la gente O sea Hay que matarle En un punto En el que Sea público Total Le veamos Pues vámonos Entonces A liar la parda A soledad A ver Cómo va esto Porque aquí ya Sí que no vale Rollo Si Hay que cargársela En plena boda Tú Venga Pues de buena mañana Nos dirigimos Entonces Me gustaría graduarme Y enrolarme A esta boda Que no tengo ni idea Donde será Donde me lo ubica Por aquí Me lo ubica Por detrás En el map A ver Yo voy a seguir ahora A la señal Que me marca Por aquí Todo para adelante Supongo que será Vale Es aquí Sí Eso Es el carciaco principal Perfecto Pasamos Y Aquí 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 No aquí No Por el otro lado Que todo esto Lo controlo lo justo Vale gente Vale vale Para para Que están ahí Pues Por favor Diviértete Tía Para para Que estamos ya Guárdame Antes de entrar aquí Oh Conozco lo suficiente Sé que esos rebeldes De los capas Solo estoy aquí Para proteger a la prima De su eminencia Por favor Que el comportamiento Más sedicioso Traición Tenemos que cargar a esa gente Pero en que momento En que momento Yo aquí recogiendo plantitas En que momento No tiene nada que ver En absoluto A ver Yo aquí ya lo ves Que no me la puedo cargar Conquistadores Teníamos que luchar Contra ellos Para preservar Nuestro modo de vida Si pudiésemos Subir Mira Ahí Hay un alto Y ahí Tenemos más altos Y luego Lo suyo Si no sería Ponerme encima De aquel muro O encima De aquel muro Pero claro ¿Cómo llego yo ¿Cómo llego yo Al muro? Eh Espera Eso sube No Es ese muro Pero Este Espera Este por aquí Subimos Cuidado 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 Está ahí abajo Si yo subo por aquí Ojo por la muralla Desde arriba Le encasquetamos Un flechazo Eh Va a estar aquí el tema Mira 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 Se va Se va Se va No No Se va Se va Pero ¿A dónde Se va? Igual no es aquí Donde me la tengo que cargar Está ahí quieta Tío Se ha quedado ahí La he tenido a tiro Durante un momento Eh Buenas Gente De soledad Ahí no puedo estar A Esgir Mi marido Y yo Os damos las gracias Por venir a nuestra recepción Os agradecemos Que hayáis venido A compartir Nuestro amor A ver Hoy Los problemas De Skyrim No han de preocuparme Y tampoco a vosotros Se ha metido aquí Tú A ver Soledad Disfrutad De la Voy a entrar ahí Todos vosotros Habéis contribuido Hacer de esta Una boda Extraordinaria Todos mis sueños Se han cumplido Muchas gracias Gracias a todos O sea que Con esta puerta Accedo a esa Zona de arriba Me alegro de que Vitoria y Asgir Hayan optado Por una recepción pública Así toda la ciudad Podrá disfrutar De su sagrada unión A ver En que momento Me la cargo En que momento Me la cargo Yo creo que era buena La de antes Me pongo en aquella esquina Vaya Te has perdido La ceremonia Voy a repetir Voy a subir Para arriba Y desde arriba Le busco el ángulo Tranquilamente Creo que me daría El ángulo Para meterle un flechazo Y nos la cargamos De forma totalmente Sigilosa Yo estoy aquí Es más Me he hecho Claro Si me he hecho invisibilidad Luego no veo el arco A ver Píllate el arco A ver el arco Por favor No, no, no No te vayas No te vayas Estoy en sigilo Vamos a hacerlo rápido Rápidamente Antes de que se meta ¿Vale? Flechazo al canto A tomar por culo Ha muerto Victoria, no Ha muerto, ha muerto Ha muerto, ha muerto Informa Astrid Han asesinado a la novia Ayuda, rápido Estoy en oculto Estoy en oculto Ojito Creo que no me ha marcado nada Estoy en oculto Estoy en sigilo En invisible Aquí no me ve Lo hemos hecho O sea, lo hemos hecho fácil Y ya Mira, mira, viene este Astrid me ordenó Que te tuviese vigilado Supuso que te vendría bien Algo de ayuda Cuando se iniciase el caos Intentaré contenerlos Lo mejor que pueda Tú regresa al santuario ¿Qué ha sido eso? Pero ¿cómo me ves? Chaval Si estoy en invisible, tío Me has roto Tú te sabes Te sabes los trucos, eh ¿Por qué me están viendo? Ahora, ahora, ahora estoy en oculto Es decir Y si me voy Vamos a ver ¿Me puedo teletransportar Directamente? Desde aquí ¿De forma? Eh, santuario Ah, no puedo No me puedo teletransportar Vale, pues entonces Lo que tengo que hacer es Ahora Como vamos en invisible Estos no me ven Me tengo que pirar por ahí Si no me equivoco Se me está pasando la invisibilidad Está ahí muerta La hemos visto en el suelo Hostia, la he visto en el suelo Muerta Dame otro de estos Vale Y como estamos en invisible Entiendo que Me tengo que ir corriendo Por la puerta Por la puerta general Por la entrada, ¿no? A soledad Salirme Y en cuanto me salga Me teletransporto Es que ahí bien Nos deja salir perfectamente Ahí la hemos liado parda Le hemos matado Creo que lo hemos hecho bien Yo pensaba que iba a ser en plan Una boda En plan mogollín de gente Que le hayamos tener que liar más Pero yo creo que nos ha salido El tema redondo Venga Misión por aquí Vamos a ver si ahora Nos deja de transportarnos Al santuario Si nos deja Vale, pues ya está Pues ya está hecha Ya está hecha la quest Sencillita Pensaba yo que iba a ser Más movida Así que Claro Si te la intentas cargar allí A cuerpo a cuerpo Olvídate O sea, hay que cargarsela Creo yo así En plan de arco Y desde arriba Lo he visto bastante fácil, ¿eh? Pues venga Vamos para adentro A darle las buenas noticias Por aquí A Astrid A ver qué nos comenta Se ha corrido la voz Victoria Vici Se descojona La prima del emperador Descuartizada En su propia boda Hombre, descuartizada Tampoco Veamos si su evidencia Puede ignorar esto Vale Sangro como una puerca Empalada Si ni me han tocado Si La cándida Novia Ahora sirve A Sitis en el vacío Pues venga Es lo mismo Con el asesinato de Vici Nos has permitido Emprender un camino Que la hermandad oscura No ha recorrido Desde hace siglos El magnicidio De un emperador Y ahora tu recompensa Un hechizo único Para invocar a una leyenda De la hermandad oscura Su alma no sirve en la muerte Como su cuerpo Lo hizo en vida Por desgracia Tu fervor Te ha impedido Matar a Vici Mientras hablaba Con sus invitados Como te había ordenado Lo siento Pero has perdido Tu gratificación Veamos Es hora de pasar A la siguiente etapa Del plan Ve a hablar con Gabriela Me ha estado ayudando A organizar Tu próximo contrato Logro desbloqueado Hasta que la muerte Los separe Vale Que grande Había logro aquí Burlando la seguridad A ver Ha habido una cosa Gente Iremos terminando El capítulo Vale Pero Ha habido una cosa Que me ha jodido Claro Que nos dijo Que había que matarla Pero cuando estuviese hablando Es decir Yo no mataba abajo Y hay que matarla Cuando está arriba Se ve Con el púlpito Hablando A todos Hostias Bueno En realidad La quest nos ha contado igual Si os soy sincero No recuerdo En que momento Tengo el guardado Voy a tirar De partida guardada A ver No se si he guardado después Vale Perfecto Tenemos el guardado Aquí Tenemos el guardado Aquí De lujo Pues no he guardado después Por puñetera chiripa Porque no me he acordado Básicamente Pero mira No se ha servido Para poder repetir Entonces Tengo que repetir La jugada Pero para cobrar Esa recompensa Tengo que matarle Cuando esté Hablando Con sus seguidores Entonces Me pongo aquí Conquistadores Teníamos que luchar Contra ellos Para preservar Nuestro modo de vida Entiendo que ahora Hay un momento En el que se levanta Como nos ha pasado antes Se levanta Va a esta puerta Sube aquí Y en ese momento Cuando esté hablando Con todos Entonces nos la zumbamos Pues venga Voy a repetir eso Nos vemos otra vez Cuando consiga escaparme Consiga volver A Santuario de la Armanda Oscura Y a ver si Astrid Ya nos da esa recompensa Ojo, ojo, ojo Que se levanta Ojo que se levanta Ahí va, eh Ahí se va a meter Se mete a la puerta Vamos Y automáticamente Sale por arriba Venga Uno Y la otra Ahí la tenemos La tenemos Gente Estimados amigos Y vecinos Está hablando Quería aprovechar Esta ocasión Para daros a todos Las gracias por venir Vitoria No Esperamos a estar en oculto Me quito el arco Han asesinado a la novia Ayuda Rápido Vale Está funcionando bien La película Me vuelvo oculto Me pongo La buena invisibilidad Que no sé si es necesario Pero bueno Me la pongo Y nos piramos Vale Ya nos escapamos Bueno Ya estamos por aquí nuevamente A ver Astrid Que nos comenta Y ahora Y ahora tu recompensa Ahora nos da la recompensa Un hechizo único para invocar a una leyenda de la hermandad oscura Su alma nos sirve en la muerte Como su cuerpo lo hizo en vida Su alma Es Desde luego Aquí tienes una gratificación por matar a Vichy mientras hablaba con sus invitados tal y como te ordené Es oro simple y puro Gástalo como desees Ah no no es la gratificación Es hora de pasar a la siguiente etapa del bien Lo extra es la gratificación Ve a hablar con Gabriela Me ha estado ayudando a organizar tu próximo contrato Vale Pues nos da 1500 Invocar asesino espectral Vale entiendo Lo de asesino espectral Es lo que te da Digamos esa invocación Al haber completado la quest Pero los 1500 septins Es lo que hemos sacado ahora Por asesinarle en público Cuando es justo en el momento en el que está hablando Digamos con Pues con todos Por lo tanto Ese asesino espectral Eso Vale gente Lo tenemos aquí Invocar asesino espectral ¿Qué es esto tío? Invoca al fantasma del legendario asesino Lucien La Chance Para que luche a tu lado Hasta que lo derroten Pero ojo porque nos pone El tiempo Fijaros el tiempo Es decir Esto que lo puedes utilizar solo una vez Y ya está Porque mira el tiempo Esto que es en segundos Nos pone aquí 800 Vamos a ver 86 millones De segundos Hay que esperar para volver a utilizarlo O esto está bugueado Pero bueno Vamos a hacer una cosa Me lo voy a equipar Ah Es un O sea No es como un grito Me lo pongo en la mano Tú Me lo pongo en la mano Pues espérate Vamos a guardar Y le voy a meter aquí Lo voy a invocar aquí A ver que ocurre El asesino este espectral A ver Gente Uno Y le voy a meter otro Ah Los poderes Es decir Lo invoco como conjuración Con la mano Pero solo Me pone que solo lo puedo Activar una vez al día Asesino espectral Vale O sea que es como si fuese un seguidor Cuando a mi me interesa Como una Es como una conjuración Bueno entiendo que será cheto O sea En comparación con sacarme un colérico Entiendo que será mejor Lo que no sé Es como me pone eso de tiempo Lo que voy a hacer es Por si acaso Voy a pasar 24 horas Voy a volver A invocarlo otra vez Después de 24 horas A ver si después de 24 me deja Me imagino que sí Me imagino que sea una vez al día Uno Y cero Bien Entonces ahora se supone Que se tiene que deshacer Eso es Me deja Me deja invocarlo Vale 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 Pues lo que pone del tiempo Simplemente es que es una vez al día Es Es como una especie De Poder Que lo conjuras con la mano Pero que solo lo puedes invocar Una vez al día Perfecto ¿Sabes? Vale pues Puede que una buena purificación Sea justo lo que necesita Este santuario Pues podría estar bien esto Entonces lo siguiente Que tendríamos que hacer En la quest Ya nos ha dicho Ya la quest Es burlando la seguridad Astrid me ha informado De que debo hablar con Gabriela Acerca de mi contrato siguiente Que tiene algo que ver Con la seguridad Del emperador Pues Yo no sé llegar a este punto O igual vamos A ver si está Eh sí Gabriela Claro Gabriela es de Gabriela es de las que está aquí Pues vamos a hacer una cosa Vamos a hablar con Gabriela A ver Que nos comenta Para ir haciéndonos un poquito La idea De cual sería el siguiente paso Y Lo dejamos Que supongo que nos mandará A algún otro lado Vale Así que A ver Gabriela ¿Dónde se nos ha metido Gabriela? ¿Estará aquí sentada Como suele estar? No Tampoco Nos la marca ahí Nos la marca Arriba Y luego pues Habrá que ir a hablar con todos Y demás Ah es que está dormida A ver Gabriela Que tengo que hablar contigo Hermano He estado esperándote Tu próximo contrato te espera Como sin duda Ya te habrá indicado Astrid A ver ¿Cuál es el siguiente? Que es que no me puedo quedar De un capítulo a otro Sin saber ¿no? En plan de ¿Qué es lo próximo? Así es ¿Cuáles son los detalles? Ahora que sabemos con certeza Que el emperador viene a Skyrim Los Penitus Oculatus Su servicio de seguridad Tendrán que comenzar Los preparativos Enseguida Vale De la seguridad Se encarga un tal comandante Maro Astrid y yo Hemos ideado un plan Para destruirlo Y con ello dejar Coja la protección Del emperador Cargarnos al jefe Tienes que matar Al hijo del comandante Cayo Maro Y en cuanto esté muerto Dejar en su cuerpo Pruebas falsas Que lo impliquen En un complot Para asesinar al emperador Hostia Que guapo Que guapo Lo comprendo Cayo Maro Morirá Pues venga Respecto Va a salir del puesto Avanzado de los Penitus Oculatus En Puente del Dragón E inspeccionará la seguridad De cada ciudad de Skyrim Ahora ve hacia allí Observa la salida de Gallo Maro Y síguelo Abórdalo en una de las ciudades Y manda su alma Con Cicis En cuanto esté muerto Coloca la carta incriminatoria En su cuerpo Y deja que el destino Se encargue del resto Que me lo cargue Ah, y una última cosa A ver, a ver ¿Sí? A ver, a ver Para ganarte tu extra No mates a Gallo Maro En Puente del Dragón Ni en el camino Mátalo en una de las ciudades Principales que va a visitar Allí descubrirán el cuerpo Rápidamente Al igual que la carta Que implica a Gallo Maro En el complot Para asesinar al emperador Vale, pues tenemos tema Hazlo así Y Astrid me ha autorizado A concederte una recompensa especial Te daré un obsequio Que debes llevar a Olava La débil en carrera blanca Olava es una vieja Y querida amiga Y también una poderosa vidente El obsequio te da derecho A que te lea el futuro una vez Eso sí consigo la cuestión No deberías desaprovechar Carta inculpatoria Mata Ah, y roba el plan de viaje A Gallo Maro Es decir Nos tenemos que ir a Puente del Dragón Allí tenemos que ponernos a seguirle Esperar a que llegue a una ciudad Y cargárnoslo en la ciudad Si queremos cobrar esa recompensa extra Vale, aquí nos dice Bueno, y luego aparte El otro, ¿vale? El otro rollo Madre mía, espérate Antes de hablar Vamos a preguntarle Háblame de Puente del Dragón Es un pueblo pequeño Con un rasgo muy peculiar Alberga el puesto avanzado De los Penitus Oculatus de Skyrim Vale, esto sin más Lo estableció el comandante Maro Cuando llegó por primera vez a Skyrim Hace unos meses Cuando empezó a preparar La visita inicial del emperador Vale ¿Conoces el plan de viaje? Esto es importante De Gallo Maro No Así que lo mejor que podrías hacer Es seguirlo En cuanto se vaya De Puente del Dragón Aunque también hay otra posibilidad Ah, amigo A ver Sabemos que existe físicamente Un plan de viaje En alguna parte Del puesto avanzado De los Penitus Oculatus Ah, amigo Obviamente Hacerte con él Sería muy beneficioso Ah, o sea Que nos podemos hacer Con el plan de viaje Para saber a dónde va Vale Pues por último ¿Cuál es el propósito De matar a Gallo Maro? Le preguntamos Matar al comandante Maro No servirá de nada ¿Alguien lo sustituiría? No Necesitamos que se mantenga Al mando Pero Distraído Debilitado Implica y mata A su hijo Gallo Y el comandante Se sentirá afligido Y humillado Con el nombre de su familia Arrastrado por el fango Entonces El plan de seguridad Fracasará Mejor todavía El emperador Se dejará adormecer Por una falsa sensación De seguridad Pues pensará Que ya se ha descubierto Y frustrado Un complot Para asesinarle Con esa nota Que le tenemos que dejar En el cuerpo Vale Pues Camina a la sombra De Gallo Maro Y entrégalo Al juicio de Sisis Pues nada Eso es lo que haremos En el siguiente Mira que tenemos aquí Al asesino espectral Siguiendonos Y nada más gente Vamos a ir dejándolo Por aquí Que si continuamos Seguro que se va a hacer Más largo Todavía de lo habitual Y nada gente Espero que os haya gustado Este capítulo Número 96 De Skyrim En el siguiente Continuaremos Con la sesión De asesinatos Por supuesto A full Con la hermandad oscura Y nada más Que si queréis uniros Al canal Si queréis apoyar Lo podéis hacer Uniéndos como miembros Estos pedazos cracks Que pasan por pantalla Ya lo han hecho Y nada gente Un abrazo enorme Para todos Se agradecen vuestros Buenísimos likes Y nos vemos En el siguiente Chao Chau Chau